Mi nombre es Ernesto Malaca, soy productor musical y entorno certificado para Ableton. En el presente video te quiero mostrar cómo utilizar la aplicación Note en mi dispositivo móvil para crear una idea, la cual posteriormente voy a seguir trabajando en Ableton Live y cómo hacer para que estas cosas se sincronicen y cómo podemos empezar a trabajar con nuestro teléfono para crear una canción. Bueno, vine a un café en el cual quiero utilizar Note para fijar una idea. Lo que vamos a hacer es tan simple como abrir la app, tratar de hacer algo que nos llame la atención, lo vamos a guardar, sincronizar para subir al Ableton Cloud y posteriormente vamos a ver que podemos seguir utilizando Live. Vamos a abrir la aplicación y en la parte superior derecha tenemos un botón de New. Le damos allí y nos va a crear tres instrumentos que están puestos de manera al azar. Podemos cambiarlos posteriormente. Si presionamos en la parte superior, ya tengo un kit de baterías. Creo que está bien para comenzar. Noté que cuando vas a crear tienes que tocar las cosas y capturarlas. Vale decir, si tocamos, ves que aquí empieza a generarse la información en el clip. Si quiero capturar eso, presionamos este botón en la parte inferior. Con el de al lado puedo cuantizar. Bueno, en verdad no quiero eso, así que sencillamente voy a darle a deshacer un par de veces. Perfecto. Vamos a hacer un kick. Vamos a hacer algo bien sencillo. Perfecto. Cuantizar. Vamos a ir al botón superior derecho. Aquí tenemos algunas opciones interesantes. El tempo me fue bastante bien. Quería 126. Lo podemos ajustar un poquito o tapearlo en este botón. Y aquí, algo interesante. La posibilidad de añadir una escala y tonalidad. Vamos a poner mi menor. Para que los instrumentos que utilicemos ya tengan filtradas esas notas. Como que es un guiño a las funcionalidades del push. Buenísimo. Entonces ya tenemos esto. Al presionar el botón de regresar en la parte superior izquierda, podemos seleccionar otro instrumento. Los dispone al azar. Los podemos cambiar eventualmente. Está bastante bien. Podemos cambiar sus posibilidades tímbricas. Aquí el filtro. Quiero hacer un bajo en 16 avos. Para ello voy a aprovechar el menú de opciones adicionales. Acá abajo tenemos la opción de usar repeat. Viene desactivado por defecto. Y vamos a poner 16 avos. No está mal. Presionamos sobre el clip. Para ver su contenido. No quedó mal. Pero creo que el sonido no me gustó tanto. Presionamos sobre el nombre de hecho instrumento. Y podemos reemplazarlo fácilmente por otro. Se puede funcionar. Este sonido en particular viene con algunos efectos. FX1 es un delay que creo que le añade un poquito mucho. Vamos a bajarlo un poquito a ver si se puede. En FX2 tenemos un reverb. Puedes activarlo. Entonces quizás a esa hora me gustaría un poco jugar con las posibilidades de cambiar la personalidad del sonido. Para hacer un poco más interesante este loop. Voy a mover el parámetro del cutoff. No sé cómo va registrando mi movimiento. Y de esta manera podemos capturar la automatización. Si quisiéramos presionamos sobre el nombre del parámetro automatizado. Y podemos insertar una, borrarla o bien desactivarla momentáneamente. Ahora me gustaría añadir algún par de elementos más a las percusiones. Vamos a presionar sobre nuestro clip del kick. Lo mantenemos un segundo y dice Duplicate. Ahora tenemos una copia. Vamos a presionar la cabecera. Obviamente vamos a poner un listener no. Add. Cuantizamos con este botón. Creo que no soy tan fan del kit de batería. Presionamos sobre el nombre. Vamos a seleccionar otro. Wow, eso suena bastante grande. Vamos a ir al pad del listener. Y donde dice pad effects. Vamos a ver que tiene un reverb. ¿Viste? Es un poquito mucho. Le bajamos al send. Vamos a ir al kit effects. Y tenemos un saturador. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Siento un poquito fuerte el snare. Simplemente selecciono la forma de onda y la muevo un poquito abajo. Es un poquito poquito de mezcla para ir dándole la vibra que quiero. Entonces acá abajo tenemos un botón para activar las escenas. Replicamos este. Ahora, segunda escena gatillada. Creo que va saliendo bastante bien, ¿no? Tenemos otro instrumento que me puso al azar. A mí me pasa que siempre me interesa ver qué me puedo ofrecer el instrumento que se dispuso de manera aleatoria. Y pues, bueno, si no te gusta lo cambias, es re fácil, ¿no? Entonces vamos a intentar quizás hacer algo. Vamos a hacer algo. Que le da algo más de medios agudos. Presionamos sobre el teclado. Y mira, aquí dice que es una guitarra y ya es muy piada. A ver, ¿qué tal? Puedo subir la octava. Presionamos por este botón de las opciones extras. Octava. Segunda. Creo que se puede funcionar. Algo así. A ver cómo me sale. Salió un poquito estrepitoso, pero no pasa nada. Vamos a ir aquí a la mixer. Presionamos este botón. Vamos a ponerlo en solo. Voy a poner el metrónomo. De esta forma puedo ahí medio arreglar cualquier cosita. A ver, le vamos a contestar a ver qué tal. Esta nota no me gustó. Vamos a bajarla. Eso es. Me gusta. Seguir un poquito de efecto de tiempo, quizás. Aquí en FX1. Vamos a cambiar el efecto, inclusive. Vamos a ir a un delay. Esto puede ser interesante. Sí, el metrónomo. Vamos. Ahora podemos volver la vista de la mixer. Y vamos a jugar un poquito con lo que ya tenemos. Podemos seleccionar la escena y duplicarla por completo. Obviamente voy a añadir unos buenos hi-hats. Seleccionamos nuestro instrumento. Acá abajo podemos darle al botón de repeat. Seleccionamos hi-hat. Vamos a poner 16 agos. Algo interesante acá. Si volvemos y vamos a single. Tenemos la opción ahí de cambiar la velocity dependiendo de la posición del toque en el pad. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Quiero añadir algo como con un chop vocal, así como una pequeña muestra vocal para hacer algo interesante. Y a ver qué sale. Lo seleccionamos en el nombre. Presets. Volvemos. Quizás me interesaría acá poner un sampler. En el sampler le damos done. Y aquí nos va a aparecer algo. Incluso podría grabar mi propio sample. No lo voy a hacer ahora. Y vamos a darle donde dice load. Al darle en load van a aparecer aquí las posibilidades. En core library hay algunos. Vamos con voces. Mira vocals. A ver algo. Creo que el primero puede funcionar. Done. Delay la vamos a dar muchísimo. Quiero como una textura interesante. Quizás podemos seleccionar el sample. Mira. Si mueves. Puedes encontrar ahí el lugar exacto que quieres. ¿Qué es un T? Creo que voy a usar solo una nota inicial. Voy a hacer algo. Tomar esta. Vamos a darle duplicate. Y vamos para ver cómo suena. Selecciono dicho clip. Y voy a borrar el kick. Quiero ver qué tal. Si funciona. Duplicamos esta. Filtro. Si funciona. Bueno. La idea pues. Algo tiene. ¿No? Vamos a guardarla y subirla al cloud. Para posteriormente seguirla en live. En estos tres botoncitos. Podemos básicamente cambiarle el nombre. Voy a ponerle. 17 de noviembre. Creo que estábamos en 125 BPM. No me acuerdo. Los tres botones vamos a encontrar. En el color guardé. Subir al cloud de Ableton. Vamos a presionar aquí. Y se va sincronizando. Del lado de la computadora. Vamos a ir a las preferencias. En library. Tenemos mostrar cloud. Y le damos a este botón. Acto seguido. En places. Va a aparecer cloud. Y bueno. Acá ya dice que hoy. A las 11 de 24. Se actualizó en el cloud. Esta idea. Que guardé. En mi dispositivo. Básicamente lo mismo. Con las automatizaciones que añadimos. Y toda la cosa. Genial. Entonces. Creo que hay varias oportunidades acá. Para empezar a trabajar. Desde una idea que hicimos en Note. La primera de ellas es. Todo lo que no podemos hacer. A la fecha. En la aplicación. Extraño. Meterle un compresor en cadena. Cierto. Para limpiar el contenido. De las frecuencias graves. Así que justo vamos a hacer eso. Vamos a poner. Nuestro bajo. Me gustó ese sonido. Lo voy a dejar. Con el kick. Así que. Vamos a sencillamente. Ir a audio effects. Compresor. Ponemos acá. Sidechain audio desde Cage Kit. Seleccionamos el kick. Genial. Quería hacer eso. Buenísimo. ¿Qué pasa con nuestra guitarra? Me encantaría utilizar un efecto espectral para darle como una resonancia interesante. Spectral Resonator. Vamos a ir acá en. Metallic Tail. Y por qué no voy a cambiar el reverb por el hybrid reverb aprovechando que estamos en live. Y voy a añadirle que solamente a partir de los 500 Hz hacia arriba tengamos este efecto. Además utilizar mi algoritmo favorito que me va a dar el shimmer. Que pasa con nuestro sampler. ¿Sabes qué? Me gusta. Por lo general lo que suelo hacer es tirar una idea con los samples que tengo en el teléfono. O los instrumentos y luego los cambio. Pero en esta vez siento que los sonidos me dejaron bastante conforme. Pero voy a añadir el shifter. Así que vamos a tener la posibilidad de bajarle la octava o hacer un sonido un poco más grueso. Así que voy a ponerlo por acá justo antes del delay. Voy a intentar bajarlo una octava. 50% para que suene la nota original y la octava. Aquí hay un pequeñísimo pop. Así que le vamos a subir al ataque. ¡Ey! ¡Genial! Con los procesos que le añadí, bajó un poquito el volumen. Así que le vamos a añadir un saturator. ¿Por qué no? Después del... Funciona hasta, dude. Me gusta. Creo que estoy bastante conforme. He estado todos estos días intentando hacer algo interesante en Note. Hasta que me di cuenta que no había ningún problema si el borrador no llegaba al lugar que yo quería. Porque lo puedo retomar en live. Y si lo piensas así, el flujo de trabajo, a menos para mí, tiene sentido. A veces me vengo en el tren, en el transporte. Y pues sí se antoja hacer algo que fácilmente pueda pasar al programa para poder seguir desarrollándolo. Muy bien. Creo que eso sería todo por este video. ¿Qué te pareció la posibilidad de empezar a crear nuestras ideas en Note? Creo que es muy interesante que cada uno vaya optando por las posibilidades. Antes yo nunca usaba la vista de sesión. Ahora para tirar ideas no puedo vivir sin la vista de sesión. Y creo que Note es un excelente aliciente por si no tenemos la computadora cerca. Muy bien. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video.